bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal en el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela tu vida es mi vida acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela así que iniciamos con todos los detalles en la telenovela tu vida es mi vida vemos como malena será sacada de la familia ahora mismo nadie quiere saber de ella la única persona que la está tolerando es rafa y creo que todo esto rafa lo hace como un sacrificio porque él está esperando un hijo con malena y a rafa no le gustaría que este bebé le pasara nada malo porque su mamá se ponga de loca pues vamos a ver en la telenovela tu vida es mi vida como paula está consciente de que ella si no recibe un tratamiento va a morirse pero a ella no le interesa más nada que vivir su vida aparentemente ella no quiere que su familia sufra en todo el proceso que ella dure arreglando su bienestar o arreglándose a sí misma así que vamos a estar viendo como paula es consciente del mal que se está haciendo a sí misma así que ella se despide de todos paula entre lágrimas los ojos le pedirá perdón a ellos por no ser lo suficientemente fuerte para soportar todo este proceso y para no someterse a una prueba literalmente que podría acabar con ella así que vamos a estar viendo como paula se decide y dice que no tendrá ningún tipo de tratamiento rafa y pepe vuelven a discutir por culpa de malena porque malena sigue al tanto con rafa pero no quiere olvidar a pepe en lo absoluto así que vamos a estar viendo como malena después de mucho tiempo quiere hacerle la vida imposible a pepe y quiere sabotear la felicidad de pepe a ella no le gusta que pepe esté siendo feliz y que esté tratando de hacer su vida la vida que ella trata de tener es bastante complicada porque estamos notando que a leguas se nota el odio que ella tiene así que vamos a estar viendo también en la telenovela como paula al despedirse de todos va a recordar que sus hijos son las personas que más la aman sus hijos quedan totalmente destrozados porque les encantaría que su mamá estuviera viva ha pasado mucho tiempo desde que paula no se abre sinceramente con sus hijos ya en este punto ya tendrá que hacerlo y decirle cuáles son las verdaderas circunstancias y todo lo que está pasando esta telenovela cada día más se pone más buena así que yo espero que tú te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de la telenovela tu vida es mi vida gracias por ver este vídeo gracias por permanecer acá conmigo y nos veremos en más historias de tu vida es mi vida